¡Hola! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dramas con Nick. En esta ocasión les voy a traer un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del drama de Real Haskon y vamos a hablar de algunas teorías del próximo capítulo 31. Ya que les traje un vídeo hablando del próximo episodio, la última vez, hablando de que Yondu yo creo que no va a perder el bebé, ya que el bebé ya sabemos que es el protagonista del drama, entonces yo no creo que pierda el bebé. Pero se me ocurrió hacer otro vídeo hablando de qué podría suceder si sí lo pierde. Algo que sería muy doloroso para Yondu y para todos los personajes. Y bueno, vamos a hablar un poco y teorizar un poco, para jugar un poco más que nada, hasta que esperamos que salga el capítulo, de qué podría pasar, qué cosas podrían pasar si Yondu finalmente, inevitablemente, pierde el bebé. Primero más que nada yo creo que Yondu, si llega a perder el bebé, va a cambiar mucho. Yo creo que no va a ser la Yondu que nosotros conocemos, ya que ya perdió un bebé y se sintió muy triste, se sintió muy feo. Y ya perder otro bebé y encima a real, con el que se encariñó tantos meses y toda la cosa, yo creo que debe ser muy duro, que ni ninguna persona puede imaginar el dolor que debe sentir una madre al perder un bebé. Así que debe ser bastante duro, supongo, y bastante cruel también. Yo creo que Yondu puede que si pierde el bebé se ponga bastante triste, bastante mal, se aleje de Taekyung, de la familia de él, pero también se aleje de Jungha y de todos. Yo creo que se refugía en su familia y quizás también salir de viaje, irse por ahí, que alguien se la lleve para estar alejada de todo. Yo creo que Taekyung también se pondría muy mal, Taekyung se siente padre de real de a poco cada vez más, incluso últimamente le estaba hablando y cosas así. Entonces yo creo que Taekyung se pondría muy mal también, incluso le daría su espacio a Yondu por si quiere estar separada, pero obviamente vamos a ver a los protagonistas sufriendo separados. Por lo menos esa es una de las teorías. Otra de las teorías que podrían pasar es que si Yondu pierde al bebé, no sé, quizás sí se aleje de Taekyung pero no de Jungha. Quizás que si ve que Jungha cambia un poco y Jungha también se siente triste por la pérdida del bebé de Yondu y de él, puede ser que Jungha le ofrezca a Jungha irse lejos de ahí, ir a los Estados Unidos para distraerse un poco. Pero no como pareja, sino como un amigo, como como algo que no sé que lo hace porque la quiere ver bien. Y bueno, Jungha aunque todavía no sienta nada por Jungha ni tampoco quiera tener nada con Jungha, quizás acepte más que nada por el tema de irse. Y bueno, se va con alguien que dentro de todo conoce. Bueno, la tercera teoría puede ser bueno que sí, que pierda el bebé de Yondu y quizás Taekyung no se aleje de ella y siga estando con ella, pero esta vez esto lo va a hacer fuerte a ellos dos, a la pareja, o sea que Jungha ya no se va a poder meter más en la relación de ellos porque estuve viendo muchos comentarios y bastantes en la mayoría de los vídeos de algunas personas que quieren que el bebé de Yondu se pierda, pero no porque son malos las personas ni nada, sino porque más que nada sabemos que esto es un drama, es algo de ficción, es de la vida real, pero las personas quieren que Jungdu pierda al bebé porque no quieren que tenga nada que ver con Jungha y quieren que Jungdu después se embarace del protagonista de Taekyung, así Jungha no se puede meter entre ellos, Jungha no tiene nada que ver con ellos, que puede pasar, también puede ser que Jungdu pierda el bebé, que haga el duelo, que esté triste, que se ponga a ser profesora de nuevo y que con Taekyung más adelante, si siguen estando juntos o si después terminan pero vuelven a encontrarse, termine teniendo un bebé de Taekyung al final del drama, quizás, no lo veo tanto ahora, pero quizás al final del drama nos quedan 20 episodios, así que nos quedan muchos episodios más por hablar, por teorizar. Ustedes me pueden dejar acá abajo en los comentarios qué piensan, si Jungdu pierde el bebé o no y si pierdiera el bebé, qué piensan que podría pasar. Así que bueno, muchas gracias por el vídeo, no olviden dejar su like y suscribirse para más vídeos así, y sin más que decir, nos vemos en la próxima en Dormas con Link. ¡Chao!